Adelante, le ponemos a la chalina millonaria Con la chalina nos sacamos para siempre Uy, y abajo de la chalina, todavía está sacando de la billetera Más dinero, más dinero, dinero También, por favor, poncha la cámara a mi siguiente invitado para mi cumpleaños En Tianamorca, así quieren los invitados Pincha, mamachita linda, pincha, pincha Ahí va a ser a poquito Con enteras, parece que sí Adelante Otro sombrero millonario Una con un gato millonaria Vamos ingresando todos Con los regalos Aquí el maestro va a dar una tarjeta de crédito valorizada en 10 mil nuevos soles Un títron, un títro canción ¡Cuántos regalos! Ve ahí, cinco frazadas, tigres, para el Santiago de Guadalajara. Está caído plata, por favor. Tranquila, mamita, se ha traído una bomba, creo. ¡Cuántos regalos! La mamita por aquí está trayendo un brazillo volador. La mamita por aquí está trayendo un brazillo volador. ¡Un sombrero millonario! La mamita por aquí está trayendo un brazillo volador. La mamita por aquí está trayendo un brazillo volador. La mamita por aquí está trayendo un brazillo volador. La mamita por aquí está trayendo un brazillo volador. La mamita por aquí está trayendo un brazillo volador. ¡Víctor Chocas se le da la informa! ¡La garantía, señores, a todo el mismo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yas!